Pues fundamentalmente en la comarca noroeste, sobre todo en la zona alta del municipio de San Andrés y Sauces, donde una estación meteorológica ha recogido hasta 70 litros por metro cuadrado, pero en sus alrededores, en Punta Yaná, en Barlovento, 50, 40 litros es lo más destacado en La Palma a esta hora, pero también lo ha hecho con cierta intensidad en el norte de Gran Canaria, en Valleseco, esos 40 litros por metro cuadrado, también en La Laguna, en Tenerife, también en el Sausal, donde rozan los 30 litros por metro cuadrado. Ha sido una lluvia intensa de madrugada que se ha ido relajando con el paso de las horas y ya por la mañana se ha convertido en pequeños chubascos, también ha subido algo durante las últimas horas, la fuerza del viento, pero sobre todo se nota un otoñal descenso de temperaturas. Hay a los que les ha cogido desprevenidos. Estamos pensando incluso en comprar algo por aquí, un abrigo o algo. Y es que hoy la imagen en muchos puntos de las islas es bien distinta y deseada. Hombre, para el campo sobre todo, ¿no? La verdad es que sí, que se agradece mucho. Porque ya se empieza a notar el otoño, han llegado las primeras lluvias, precipitaciones que han afectado especialmente al norte de las islas. En La Palma ha sido donde más ha llovido, más de 50 litros por metro cuadrado. El tiempo, la verdad, que nos ha acompañado y esto viene bien para todos. En Tenerife también ha llovido, es San Cristóbal de la Laguna, una estampa también otoñal. En puntos como Los Realejos se han alcanzado los 30 litros. Ya era hora que llegara, que nos hace falta para nosotros y también para la naturaleza. También en Gran Canaria ha habido que sacar el paraguas. La verdad es que estaba la tierra muy seca y nos ha venido muy bien y ojalá siga lloviendo un tiempito bueno. Incluso algunos ya lo ven, en las medianías del norte han tenido que esperar para celebrar el bautizo. Bueno, aquí estamos esperando un ratito para poder celebrar la ceremonia. Precisamente donde más ha llovido ha sido aquí donde nos encontramos, en el municipio Gran Canario de Valleseco. Se han registrado durante toda la noche y la mañana más de 35 litros por metro cuadrado. Y vamos a ver si sigue así, porque las tierras están sequitas. Un tiempo inestable que deja también una bajada importante. Las temperaturas en cumbre de Gran Canaria y Tenerife han descendido hasta 6 grados.